Historia del arte Historia del arte Arte gótico Las catedrales góticas nacen en el corazón de Francia, en los extensos horizontes de Ile-de-France. A mediados del siglo XII en las ciudades francesas comenzó a surgir un estilo nuevo de arquitectura, cuando el resto de Europa estaba en pleno auge del románico. El nuevo estilo arquitectónico se extendió por toda la cristiandad abriendo una época nueva en el arte. Al nuevo estilo lo llamarían despectivamente los teóricos renacentistas gótico. Solo en Francia se construyeron 140 catedrales góticas, muchas están destruidas. Afortunadamente la antigua catedral episcopal de Chartres aún permanece en Hiesta, con su perfil de barco navegando misteriosamente por los campos. Chartres había sido desde los tiempos primitivos cristianos santuario de la Virgen y centro famoso de peregrinación. Un enjambre de peregrinos atravesaba el puente deseoso de rendir homenaje a María en su morada terrena. Se conservó aquí, como reliquia preciosa, un vestido de la Virgen que se libró de las llamas en un incendio en 1194. La iglesia quedó destruida. Los ciudadanos decidieron entonces levantar otro templo más resistente en honor de la Madre de Dios. Solo sobrevivieron al fuego la puerta real con su única escultura decorativa, la cripta y las torres del oeste. La antigua fachada se restauró con un rosetón y quedó incorporada a la nueva catedral. En el tímpano de la puerta central Cristo aparece como juez secular, con el símbolo de los evangelistas y con los apóstoles. Las figuras de las columnas representan a los ascendientes de Cristo, los reyes y reinas de Judá, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento. La postura de las figuras es solemne y da la sensación de que quieren hablar. Hay en sus rostros rasgos humanos, pensativos. Son rostros humanos transfigurados, liberados de todos los elementos demoníacos del arte románico. Se revela un espíritu nuevo en esta escultura del primer gótico. Los ascendientes de Cristo procedentes del Antiguo Testamento tienen sobre sus columnas un gesto alejado de la realidad y sin embargo están ataviados con los atuendos cortesanos de la época. Se hace una transposición del pasado al presente. Como ciudadanos de una nueva ciudad divina, los profetas y los santos reciben a los fieles que entran en la catedral. La iglesia triunfante de Cristo con la esfera dorada del sol en el rosetón del oeste. Los portales resplandecientes y coloristas debían de producir en el hombre medieval la impresión de entrar en el cielo, en el paraíso. Cristo ya no recibe a los creyentes como un juez severo en el juicio final. Se presenta como el Hijo de Dios, con un gesto sonriente de acogida. Yo soy la puerta, el que entra a través de mí, no tiene nada que temer. El creyente se sentía transportado a una esfera flotante de luz. La audaz innovación técnica de la arquitectura gótica descansa en la invención de un sistema de contrafuertes. Los nervios y pilares distribuyen el empuje de las bóvedas. Los pilares de gran grosor están circundados de un racimo de semicolumnas que se levantan hasta las bóvedas, atravesándolas con sus nervios para descargarlas de su empuje. Esta explosión de columnas envuelve el camino hacia el altar en una atmósfera de ritmo y festividad. En el románico la iglesia parecía como un bloque asentado sobre sí mismo. En cambio la arquitectura gótica es una estructura de tensiones que impelen al espectador a mirar a la lejanía y a escrutar las alturas sobrecogedoras de las bóvedas. Por primera vez en la historia de la arquitectura europea se reemplazaba el sistema de muros para soportar el peso de las cubiertas. Muro y techo se funden como en un gigantesco dosel. Entre los contrafuertes se abren ventanales que transforman el recinto en una esfera mística de luz con el resplandor de sus vidrieras. Para contrarrestar el empuje tremendo de las bóvedas empinadas del interior, los arquitectos góticos inventaron un sistema de estripos y arbotantes que se extienden como poderosos brazos en el exterior. Así fue posible equilibrar y contrarrestar cada empuje. Y además se fortalecía el exterior de la construcción. El edificio quedaba perfectamente asentado y las enormes vidrieras de las paredes estaban protegidas contra la fuerza de los vientos. En el interior no se percibe nada de toda la tramoya exterior. Las paredes con sus arquerías, sus triforios y sus ventanales parecen un puro espacio de luz. Y no se sienten los problemas arquitectónicos de presiones y contrarrestos. La audacia impresionante de los arquitectos de aquella época se revela sobre todo en las formas inusuales de los arbotantes externos. Se forman arcos de inclinaciones tan pronunciadas que amenazan con perder el equilibrio. Son un desafío a las leyes de la gravedad. Y hasta los arbotantes y estribos se adornan artísticamente y se recubren con figuras. La catedral gótica es un milagro de la técnica arquitectónica medieval y de su maestría excelsa. Algo fundamental en esas obras gigantescas era la dirección de un arquitecto que proyectaba el plan y centralizaba toda la realización. En aquella época los arquitectos gozaban de la máxima estima social. En las grandes catedrales se les erigían monumentos para ensalzar su nombre en forma de laberintos. El laberinto recordaba a Dédalo, el arquitecto legendario de la antigüedad. Los nombres de los arquitectos se escribían en ellos. La planificación del trabajo se hacía en la organización de artesanos y constructores de catedrales góticas. Esta era una innovación importante. Ya no se encargaban de la construcción los monjes o los trabajadores eventuales, como en el románico, sino artesanos civiles que formaron sus asociaciones propias.